Y a despejar todas tus incógnitas en el café, lo vas a saber en el café. Amigas, qué bueno que nos siguen acompañando porque ya saben que en el café siempre son consentidos y tenemos muy buenas noticias de nuestros amigos de OrtoSmile porque tienen una promoción para nosotros. Así es, Maru, bueno, este, tenemos una promoción en la cual estamos ofreciendo lo que es una revisión, un diagnóstico, presupuesto y plan de tratamiento gratuito, así como un 20% de descuento al aceptar el tratamiento que se van a realizar con las diferentes áreas. Y más aparte, ahorita estamos también metiéndole, en dado caso que también acepten el tratamiento, la limpieza va por la cuenta de OrtoSmile. Ah, muy bien. Esto, bueno, suena muy interesante, Lupita, además. Un excelente trato, una excelente atención y a todo mundo nos gusta que nos consientan, que nos cuiden y creo que eso lo encontramos muy fácilmente en OrtoSmile. Sí, eso es lo principal, el que el paciente se sienta como en casa, ¿no? Uno lo voltea, ¿no? Que dices, pues yo quiero que me traten bien, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Tú llegas, el que te sientas con confianza, cómodo y sobre todo el que no vayas a tener dolor, ¿no? Creo que ese es el primer temor que tiene toda la gente. Yo quiero ir al dentista pero sin que me duele. Ya con la, mucha gente me dice, ¿no? Híjole, ya con la pieza, ya, ya empecé con los nervios, ya voy a tener dolor. Pero bueno, creo que poco a poco, este, se puede ir tratando, ¿no? Si de verdad eres muy temeroso para el dentista, este, ven con nosotros, aquí te tratamos muy bien. Y te llevamos paso por paso. De hecho, le dijeron que para la anestesia eres muy paciente. Así con cuidadito y tranquilo y todo bien. Espacito y todo. Bueno, ¿a quién no nos gusta que nos apapachen a mí? A todo mundo nos encanta y bueno, además cuando sabes que vas a estar en un tratamiento, puede ser sencillo, como ya decías, o puede ser un tratamiento con duración prolongada, en caso de ortodoncia, cosas así, que siempre que vayas te atiendan de una manera linda, te reciban con gusto, te tengan paciencia, porque muchas veces, y te lo digo por experiencia propia, no vas al dentista porque eres nervioso, porque por ahí tienes algún traumilla de la infancia con respecto a esto, y qué bueno que haya personas como ustedes que digan, bueno, vamos a entender cuál es el punto que traes y vamos a ayudarte a superar este miedito. Claro, sí, el chiste es estos que se sientan en casa, como decía la doctora, se sientan tratados como debe de ser y crean lo que nosotros nos ponemos en su lugar, nos ponemos en su lugar y tratar de darle la mejor atención. Claro, y además de verdad, ustedes ya los han visto en el spot, todos ellos tienen una sonrisa que se antoja, de verdad que yo así la voy a ver algún día, yo espero que sea pronto, que puedan ustedes ver la mía de esa manera. Y doctor, cuéntenos, ¿cuál es el concepto de la clínica? Bien, mira, el concepto de la clínica es ofrecer todos los servicios dentro de ella, sin que la gente se llegue a desplazar de un lado hacia otro, y más aparte darle el trato al paciente como ser humano, quitarnos ese estereotipo de que ver el paciente como signo de peso, realmente es darle un tratamiento cálido, tratamiento de ser humano, y básicamente, básicamente es eso, por eso es que se hace todo este equipo que tenemos, estamos muy bien adaptados. Por supuesto, un equipo de muchos especialistas, ya hablábamos, está el odontopediatra, el ortodoncista, el ortodoncista en tu caso, Lupita, y el doctor rehabilitador bucal. Exactamente. Y bueno, ¿qué más nos ofrece la clínica, Lupita? Pues mira, este como decía, el tener todas las especialidades, creo que es una gran ventaja, el que podamos, bueno, que esté el paciente y que digas, híjole, mira, tú tal vez necesitas ortodoncia, el decir al paciente, pues trasládate de aquí a allá, ahí el ortodoncista baja, te checa, o dependiendo, tiene que subir, pero aquí está como un tratamiento integral, nada más no es ver, híjole, me duele este diente, arréglame este diente, sino es verlo también integral, porque es muy fácil, le sirva, pues te arregle ese diente y listo, ¿no? Sí, claro. Pero creo que lo más importante es verlo funcional, ¿no? El que tenga el paciente una salud bucal, el que sea funcional, el que pueda comer sobre todo, creo que es básico, ¿no? Bueno, porque dices, híjole, yo quiero disfrutar un taquito dorado, ¿no? Ay, pero no puedo. No puedo, se me queda el diente, se lo puedo, sí. Porque a lo mejor tengo ese miedo que se me va a fracturar, o no, como que mucha gente pasa eso. Sí, es cierto. Entonces creo que lo importante es que puedan comer de todo, y sobre todo el que se sientan satisfechos con el trabajo, ¿no? Yo los invito a que de verdad vayan, nos conozcan, ¿no? Como le decía, a lo mejor el decir voy a ir al dentista es algo complicado, ¿no? Creo que es lo último, a lo mejor en lo que pensamos. Claro. Pero si prevenimos, de verdad, muchas cosas, este, ¿no? Bueno, mejor. Podemos evitar. Sí, sí, sí. Y aquí importante también que nos ofrecen planes, digo, no específicamente, a lo mejor se oye mal financiamiento, pero sí existe, a veces no tenemos o no contamos con el recurso. Y los tratamientos en los dientes no son así como quedados. Sí, efectivamente, sí, principalmente en lo que es el área que yo manejo, pues sí son tratamientos que son muy elevados y crean lo que, bueno, se les dan facilidades de pago. Hay, este, bueno, contamos igual también con terminal bancaria. Este. Hay quien ofrece meses ahí sin intereses luego en los, este. Hay muchas veces, ahorita nosotros no tenemos ese sistema, pero. Pero bueno, con la de crédito es fácil, ¿no? Con la de crédito, pero bueno. Te financias ahí, claro, el tratamiento. Y también nosotros tratamos de darle, este, la, la, la opción al paciente, ¿no? El chiste es que el paciente se sienta a gusto, que realmente vaya y pague por lo que se le está haciendo y que se sienta, pues, confiable, ¿no? Bueno, más bien. Y lo que comentaba Lupita, ¿no? De repente, a lo mejor tú dices, bueno, por cuestiones económicas solo voy y me cuido el, o me arreglo el diente que me está ocasionando el problema. Y en este caso ustedes hacen como un plan completo, el diagnóstico, se apoyan con, con todos los especialistas y dicen, bueno, necesitas esto y a lo mejor puedes pagar tanto, se hace el plan a determinado tiempo, ¿verdad? Así es, sí, así es, exactamente, o sea, se maneja de manera integral, como decía la doctora. Y bueno, este, vamos parte por parte, se ataca lo, lo principal. Lo urgente. Y bueno, ya después vamos poco a poquito a sacándolo, sacándolo de más. Entonces, creo que es lo principal, ¿no? Porque la verdad todos lo hacemos, ¿no? El que digas, híjole, tengo a mí facilidad de pago, pues lo hago. Claro. Y como decía, a lo mejor son tratamientos, este, pues un poco costosos porque realmente la odontología por materiales, por laboratorio, todo lo que se utiliza. Pero bueno, vayan, realmente se les hace un buen plan de tratamiento, este, y sobre todo, este, los pagos, ¿no? Que a la gente creo que es lo que más les interesa, ¿cómo voy a pagar? Claro. Entonces, se puede hacer con, dependiendo el tiempo, ¿no? Porque también puede decir el doctor, ¿qué crees? Yo me voy a llevar seis meses y, ¿no? En un tratamiento. Y dices, ah, bueno, tengo seis meses para ir abonando, ir pagando. Entonces, sobre todo creo que es el prevenir, ¿no? Se los vuelvo a repetir. El que tú vayas y el que te digan, te diagnostiquen y que digas, ah, bueno, estuve a tiempo, ¿no? De llegar a algo mucho más, este, grande, sobre todo, pues hacer la endodoncia, ¿no? Que ya es como lo último para, para poder salvar los dientes. Perfecto. Pues la verdad es que muy interesante todo lo que nos han platicado el día de hoy. Vamos a seguir platicando con ustedes a lo largo de estos meses. Es importante que tomemos conciencia de cuidar nuestra salud bucal. En general, platicábamos con, con los doctores que hay una estadística por ahí que el ochenta y tantos por ciento de los problemas digestivos que tenemos inician porque no masticamos correctamente los alimentos. Entonces, lo que decías hace ratito, doctora, si nosotros no tomamos en cuenta que además los podemos disfrutar de una manera diferente cuando tenemos todas las piezas bien, ¿sí? Porque eso de que te comes la, la guayabi y se te queda el, el huesito ahí. No, no, es, de verdad. Es que sí es cierto, es algo que nos pasa a lo mejor a mucha gente, a lo mejor hay mucha gente que, que se cuida muy bien su, su boquita y bueno, qué mejor que seguirla atendiendo para que siempre esté bien. Exactamente, yo, este, bueno, en relación a eso que mencionas principalmente, pues hago muy bien, mucho énfasis, ¿no? En el, a la gente, a mis, a los pacientes y trato de darles lo que es este, un ejemplo muy clásico, ¿no? Que todo esto de la salud bucal es como un carrito, ¿no? Un carro nuevo, nos compramos un carro nuevo, pues bueno, el que necesita mantenimiento, que muchas veces, este, pues, se le poncha la llanta y nos cuesta, ¿no? Claro. Y hay que también, este, tratar de hacer lo mismo en boca, ¿no? Es un ejemplo que también. Y sí es cierto, ¿eh? Si le cambiamos el aceite a nuestro coche seguramente su motor va a durar más. Si tenemos atención a nuestros dientes seguramente nos van a durar para muchos años. Aquí no le cambiamos el aceite, nada más le cambiamos el flúor. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan compartido este espacio con nosotras, seguramente ustedes, amigas, se van a comunicar a los teléfonos que aparecen en pantalla. ¿Alguien me lo puede dar, el teléfono de la... Ah, claro que sí, es el dos cuarenta y tres quince seis tres. Perfecto, pueden hablar, recuerden que todas las personas que vayan les hacen el diagnóstico completamente gratis y veinte por ciento de descuento en el tratamiento que ustedes necesiten. Soy su amiga Maru Campos y les recuerdo, como siempre, los mejores temas, los mejores consejos y las mejores amigas. Nos vemos en el café. Café Colibri, Orto Smile, Plaza Bugambillas y Hotel Camino Real presentaron. En el café vas a hablar de familia con los mejores especialistas. En el café sabrás de medicina, educación y psicología. En el café vas a ver la moda y a despejar todas tus incógnitas. En el café lo vas a saber, en el café.